La verdad que estamos muy contentos porque en el segundo programa de Fernet con Coqui la gente ha respondido y están aquí abajo y lo tenemos a los chicos, a Coqui que está abajo y a nuestro compañero Andy Suárez. Chicos, ¿los escuchamos desde el piso? Sí, claro, bueno, la verdad que la repercusión que está teniendo esto de los taxis, Coqui, inesperado, vamos a ver el nombre, nombre, colegio, Pablo Chavarría, Pablo, Nadir Chavarría. Nadir Chavarría, bueno, Coqui, Fachero... ¡Facha! Hablando del taxista fachero, hay que ver, uy, casi... Que suba. Pablo, una facha tremenda, a ver, mirá el hopito, ah, no, el peinado que... Que suba. Que suba, Coqui, que suba, acá estamos con Giorgio, queremos ver, él quiere ver la moda. ¡Ah! Claro, Giorgio se va a tener que asomar porque yo te digo, tiene puesto una remera tipo camuflada con dibujos en blanco y negro, jeans, zapatillas al tono, un hop, un corte de peluquería tremendo, y desde acá se siente el olor de perfume de marca. Que cierre la puerta del taxi y que suba, por favor, así, así constatamos bien cómo viene Cataluña. Usted, claro, usted quiere ser catadora, acá no. Ah, quiere que suba, quiere que suba, quiere que suba un ratito. Ah, va a subir a Pablo, entonces, y listo, hacemos el desfile en vivo. Viste la moda, lo acaba de decir. No, no, me refiero a él, ve. No, escuchen las destinas, hay un quilombo acá abajo, chico, ahora vamos con Pablo, entonces. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, deja todo acá. Ah, y yo pisé un chicle, ¿podés creer? Y creo que yo pisé el mismo. Y bueno, estas cosas pasan aquí al frente, al frente de Radio Pulso 95.1, se va a bajar, a ver, bueno, ahí está. ¿Cómo era? ¿Repetimos tu nombre para qué? Pablo Chavarría. ¿Pablo Chavarría como el exjugador de Ayer o no? Como el exjugador de Ayer o no, sí. Bueno, bueno, pero el taller. Bueno, Pablo Chavarría ahí viene con ustedes, señores, entonces, señores y señoras. A ver, pone traba, bien, seguramente todo. Esperemos acá arriba. Exactamente. Esperemos traba, ya está. Bueno, chico, ahí subimos, ahí subimos. Giorgio, te hago una consulta. Decime. El taxista este que subirá ahora en la facha, le vamos a tener que poner puntaje. Vos que estás todo el tiempo con la moda, a ver si reúne los requisitos del taxista fachero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuando suba. Tengo que fundamentar por qué, digamos, es fachero, digamos. Claro. No solamente, y eso lo digo siempre, el dicho lo dice, ¿no? Aunque la mona se vista de esa edad mona queda, ¿no? Hay que saber los estilos, saber cuál es el que te queda mejor, no solamente porque tengas una remera de última moda o una pincha de última moda, quiere decir que siempre estás bien vestido, porque esas son, cuando hago a veces las críticas constructivas que hago del lugar de la moda, me dicen, pero esto me lo compré afuera y es de marca. Pero no, claro. Y eso no garantiza que te queden bien. Como las casas no mienten, ¿viste? No cosas así. Ya lo dije, las casas son como los chicos y los borrachos, no mienten. Sí, sí, no mienten. Giorgio, está llegando Pablo y está entrando al piso, sí, señores. ¡Bravo! ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel me mató! Hay que hacer análisis de su look. Pablo, por favor, sentate aquí a mi izquierda. Es un daleta de tiburón, ¿viste? Sí, más o menos parece. Sí, es algo. Mire que a mí me dicen tiburones, ¿eh? ¿Cómo están bien? Tiburón blanco. Ah, tiburón blanco, sí. Me amo. Escuchame, Giorgio. Aquí tenemos a Pablo. ¿En qué zona andabas, Pablo? Venía por Boulevard de Granadero. ¿Y todo bien? ¿Hay corte o algo? ¿No, tranquilo? No, muy tranquilo. Escuchame, me decís que te mando a la central. Directamente te dijeron, andate al programa de Coqui ya. Claro, mandalo justo para acá. Yo no sabía que venía un programa de radio. Para, para, ¿no nos estabas escuchando? No, sinceramente no. No, sácamelo de la... Sácamelo de la... A lo de la central le dijeron, no sé, no más. ¿Usted está escuchando el radio de la central? Le mandamos un beso a la central. ¿Se puede decir un chico? Ah, muy bien, la central, ¿estuvo bien? Central de policía. Ah, jajajaja. Mejor rapi taxi. Bueno, gracias. Dijeron, anda a ver a una chica linda que está conduciendo. Rapi taxi. Y yo bajé y dijo, vos sos el Coqui Ramiro. Y no sabías quién era. Él vino porque lo mandó. Mirá que bien, rapi taxi. Claro. Mirá, rapi taxi, vamos a necesitar un canje. Me pueden llevar y cerrar todos los días. A diez cuadras de los ramos. Y un beso a todos, a toda la gente de la central que mientras va mandándote los viajes, nos va escuchando. Así que un beso para ellos. ¿Cómo lo dice, Flavia? A Coqui en este horario, Fernet, con Coqui y los pasajeros escuchan. Flavia está haciendo... Flavia ya está haciendo cada cena. A ver, Andy. Y nos decía que está levantado desde las cuatro de la mañana. Ay, no. Que disculpen el look, pero la verdad... Pero está impecable. Impecable. Ya voy a ver las cinco, chico. Desde las cuatro de la mañana levanto. Mirá. Eso, yo pido un fuerte aplauso para Pablito, que está bien en remato. Yo quiero saber la opinión de Giorgio, pero antes quiero hacer una acotación. Yo a Pablo le digo la verdad, yo lo veo listo con el micrófono para ser un cantante de cuarteto. Yo soy músico. ¡Ah, bueno! ¿Viste mi ojo? ¿Qué ojo clínico de que tenés? ¿Dónde pongo el ojo? No, mentira. Pará. Pon el micrófono. Bueno, Giorgio, a ver, contanos que... Soy músico de la fiesta. De grupo de la fiesta. ¡No! ¡Ah, pero un grupazo! ¿Cuándo van a venir los de la fiesta? Ya te lo dijo todo. Está acostumbrado al escenario, entonces... ¿Y qué toca el cuido? No, el piano. Es lo que no hacía fe. No puedo creer. Andrés Vinales, fuiste. Que vuelva, que tiene que volver a tocar algo. ¿Te animás a venir a tocar el piano y tocando? Sí, por supuesto. Ya está. Lo convocamos, ¿sabes? Coqui, lo convocamos para el día viernes. La banda de Ferne con Coqui. ¿Para el día viernes? Bueno, a ver qué día... La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene lo hacemos tranquilo. Acústico. El jueves que viene, viene Pablo. Y, escúchame, a ver, ahora palabra autorizada. Bueno, ya lo dijo, al ser músico, ya tiene escenario. Pero al tener escenario va a cuidar siempre lo primero que cuidan los futbolistas y cantantes, que es el cabello. O sea, totalmente marcado, delineado. No, está usando barba, que es lo que se está eliminando ahora la barba. Para algunos, en cambio, si no, viene la barba muy tupida. Es la que viene ahora, no la bien marcada, como estuvo de moda. Entra el invierno ahora europeo, que entró la moda. Y, bueno, el look está desde la mañana temprano. Es una remera... Mírame los ojitos rojos, mi amor. Claro, es una remera básica con un camuflash de... Es más, ya estaba cortando ya. Entre los blancos y negros. Ah, bien. Y un jean, está todo bien. O sea... ¿Y los PP, a ver? No, no. Y zapatillas. Las zapatillas, yo creo que para trabajar, que no se ve bien, que están cómodos. Todo el día. Escúchame, está muy cansado. Te vas a retirar ahora, ya en un ratito. Sí, ya está, ya corto ya. O sea, cortó, vinieron a ver a Joki. Cortó, cortó. Vino acá, escuchó los consejos de Giorgio, lo que dice, todo perfecto para que cierre el look de hoy y que diga, me voy a dormir. Giorgio me dio la palabra oficial de que estaba perfecto. Se ganó. Va a venir a comer con nosotros, pero ¿sabe lo que quiere, Koki? Ah, ¿qué quiere? Que quiere escuchar suyo a capela algo. Encima, músico, la fiesta. A ver, un tema de la fiesta, para que yo tengo 5.000 canciones en la cabeza. He estado con Fernando Lai también. Bien, para que me acuerde, tengo todos los hits de Fernando. Buen perdedor. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón, que no quiero olvidar tu amor. En septiembre no es simplemente promes, sino todo lo que más sabe. En septiembre tú es poesía. Que no quiero, que no quiero. Fiesta, como en octubre tú fuiste otros pie empuñones. Verónicos, sin爱os, conoz 의상, conozcitos. Rápido en septiembre de fe. Aquí estás en septiembre tú. Sí, gracias Más vaccine. La fiesta, como en septiembre rivera americana es veintos para efectos para usar las streaming. Para que para ¿sneverdad? Comenzinos conozcas especiales MPs conozcas y coaching de Rudy convinceda.